La audiencia prepara al juicio de la policía de Alcarron, ¿cuáles fueron los pedidos que tienen que sumar a ustedes? Bueno, esta es una audiencia preparatoria, preliminar, ya no puedo hacer propiamente dicho el juicio, juicio oral, se hizo un control de la prueba, de la parte de la fiscal, la nuestra, de la defensa, que termina hoy, hay un corte intermedio ya para el viernes a la 10 horas donde se va a hacer la lectura de Torrejo. ¿Qué plantearon probablemente ustedes? Sí, buen día. Nosotros planteamos justamente la ampliación de alguna de las pérdices tan incompletas, que pueden brindarnos datos relevantes, si bien tenemos la convicción de que hay elementos suficientes para tener acreditada, no solo la materialidad del hecho que es claro, sino la participación responsable del señor Federico Núñez, pero bueno, hay determinados aspectos para sostener con mayor precisión y poder tener también mayores informaciones en el grado existente. ¿Puede detagarnos un poquito al respecto de esas pérdices? ¿De qué tipo son? Sí, son cuestiones técnicas en relación a las pérdices de las filmaciones, la realización de pérdices antropométricas, ampliar un poco más las pérdices telefónicas, entrecruzamiento de datos, algunos análisis hipótesis de ADN con otras personas que están involucradas o normalmente involucradas en el hecho. Después también la que es fundamental es una ampliación de una pérdices sobre el dispositivo GPS del vehículo que era propiedad de la señora Monica Ramos, que fue sustraído y tuvo dos días desaparecido. Entonces bueno, toda la historia en el momento del hecho fue que se trajo el vehículo y apareció a los dos días. Entonces todo el recorrido de ese vehículo también nos parece que es fundamental. Doctor, ¿y también han solicitado información sobre bancos y la posibilidad de contratación de algún seguro de parte de monta? Sí, en realidad toda la cuestión económica es una cuestión completa en relación a todos los aspectos que puede abarcar justamente para no dejar ningún detalle libre al azar. ¿Esto puede dar la posibilidad de otras partes de la región involucradas? Es lo que tenemos que determinar, si solamente ha participado el señor Muñoz o ha tenido la colaboración de terceras personas, lo cual no excluye la responsabilidad del señor Muñoz. Gracias.